Noche, buenas noches mi gente linda de Neutral Radio Show. Gracias por la fidelidad, gracias por la sintonía, le doy un saludito a mi público como cada viernes que nos sintoniza, a mi primo Rameiro y que estuvo de cumpleaños que me dijo, no me dejes de darme mi saludito por ahí, tiene tu saludo ahí, feliz cumpleaños, no ves más y que papá Dios te siga guardando. Amén. También quiero darle las gracias a ese público que siempre se mantiene expectante para ver a qué invitado voy a traer, siempre están ahí. Dime, ¿a quién es que tú me traes todo este viernes? Pues este viernes tenemos a alguien especial, un pana que ha crecido, que se ha levantado desde abajo, señores. Ha venido llevando su talento contra viento y marea, sin importar lo que el barrio le diga, sin importar lo que los panas, los demagogos le digan, sin importar lo que la familia le haya dicho. De hecho, él se ha mantenido ahí. Ustedes saben que siempre, cuando uno empieza la música, siempre dice, no, esto es para vago, eso es para no, porque no quiere estudiar y se está agarrando de ahí. Señores, no es así. El que es músico, el que graba, hace cualquier, se maneja el mundo artístico, sabe que es difícil mantenerse en primer lugar. Y otra cosa es tener una carrera artística. Hoy, en Neutral Radio Show, tenemos a Jan Bracey. ¿Ese es tu nombre? ¿Jan Bracey o tu nombre artístico? Cuéntanos. Mi nombre es Jan Marcos, pero artísticamente Jan Bracey, tú sabes, ese es mi nombre. Jan es tu nombre, pero Bracey es como el que... Un apodo, lo que le da el plus, tú sabes. El ya me lo dejé para no olvidarme quién soy yo exactamente, tú sabes, porque tanto que cuando te llamo mucho por tu nombre artístico, a veces como que se te dificulta también. Sí, y te sientes tan extraño cuando una gente te dice... Claro, sí, claro, claro. Sí, porque a mí, por ejemplo, mi nombre es Steven, a mí me dicen, Steven, cuando una gente me dice, me llaman por mi nombre completo, normal, yo me siento como, concha, me siento como extraño. Y eso pasa con la gente. Eso es como cuando tu papá y tu mamá te llamaban por tu nombre entero. ¡Ey, ey, ey, ey! Señores, señores, tenemos el peluche aquí. El peluche, el peluche está con nosotros. El peluche es su comentario, el peluche, cuéntanos, ¿tú eres el manager de Jan o qué es lo que? Oh, somos el manager de Amistad también. ¡Wow! Entonces, ¿cómo surge esa amistad entre ustedes dos? ¡Wow! A Jan yo lo conocí ya más o menos hace como siete, ocho años, que fue cuando llegamos al colegio. Él era, ¿sabes? Estas relaciones como que eran amigos que se vuelven como familia, de una que era ex-novia mía. Y de ahí fue que nos fuimos conociendo, de ahí fue como que nos fuimos tratando, ahí fue que nos fuimos más acercando, tras su vida de ella. Y después fue que siguió la amistad de mí y de él. En verdad dicen que cuando... ¿Y cómo se llama él? Como que quiso salir de eso rápido. O sea, ellos dicen que cuando una amistad pasa de cinco años, dicen ya que es una amistad para siempre. Oh, una hermandad. Claro, porque el primer año es que es como una relación. Como el prueba, el primer año es el prueba. Sí, es así. Hay que uno prueba la lealtad desde el amigo, que uno ve si realmente es real o si es... o si es... o si es ficticio. Hay amistades que son efímeras, que ustedes se llevan desde el principio así, y llega un momento que tú cogiste por tu lado, yo por el mío, y nunca más nos vimos. Así mismo es. Así mismo es. Entonces, Jan, ¿cómo... quién es Jan? Háblame un poquito de quién tú eres. Artísticamente o como persona. Las dos cosas, ambas. Ok. Como persona, yo soy un chamaquito, tú sabes, hogareño. A veces, un mal día, salir de Teteo, tú sabes, Rumba, con Lopana. Mi hermano, From Other Mother, tú sabes, Ocar. Brissi es una persona que le gusta mucho la música. Para siempre haciendo ideas en casa. Flow Estudio. Trabajando, manito. Real, real. Egociador. Entonces, en el mundo artístico, ¿cómo inicias? Yo empiezo a los 14 años. Empiezo por el rap cristiano. ¿Tú eras cristiano cuando joven? Yo no me congregaba, pero sí tenía un amigo que hacía rap cristiano. Siempre lo veía en el curso, en una esquina, rapeando solo y como que me interesó y yo, eso me gusta, lo quiero hacer. ¿En ese momento tú te diste cuenta que el rap era para ti? Sí, en verdad, sí. La verdad, sí. Entonces, dentro del género urbano, vamos a decirlo así, ¿con cuál tú te identificas? ¿Cuál es tu género principal? Algo te dice, mira, es el que me gusta, es el que a mí me llama la atención, cuando es el que yo me identifico. Tengo dos géneros favoritos dentro de la música urbana, que es el R&B y el Dancehall. Esos son, creo que el R&B es más el fuerte mío, pero el Dancehall para botar más golpes, tripiaco, la short y eso, también me gusta. Pero opto más por el R&B. Chévere, chévere. Y entonces, tu proyecto, ¿cómo tú lo inicias? Tú sabes, te digo que comencé a los 14, a esa edad yo no tenía ingresos de cómo grabar un tema y eso, pero aproveché el tiempo, fluí, aprendí cosas, hasta que como a la edad de 18, 19 años, pude grabar mi primer tema. ¿Y tú te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo fue tu primer tema? Un rap, un rap. Un rap. ¿Y te acordaron mucho en ese tiempo? Fueron algunos 3,000, creo que fueron, ¿verdad? Algunos 3,000, donde hay un PM en el track. Y cómo fue tu experiencia, o sea, porque muchas veces tú sabes que hay lugares que uno va y graba y por salir de uno te dicen, sí, eso es, vamos a grabarte y te graban ahí como si fuera un teléfono. No, no, tú sabes, él tenía buena calidad de sonido, eso sí te digo, en verdad, el pana siempre ha sido un fajador, desde siempre. Empey, saludo a Empey, en verdad. Cuando él me escuchó, fue en colaboración que hice el tema, se llamaba Rap One, lo hice con JNK, pues hoy en día 97 Films, que es quien se encarga de mis videos y todo eso. Robert Glenn, también hermano, From Other Moodle, no manito, cuando yo lo grabé por primera vez, él se sorprendió porque no tutuvié, no frikí en el estudio, la aprendí en llamar realmente. En verdad, él se dio cuenta que ese era tu talento y dijo, mierda, el chamaquito lo aplica. Exacto. ¿Y quién ha sido tu inspiración? ¿Cómo nace eso? Mierda. Tú sabes, va a parecer raro, en mi casa va a parecer full raro, en verdad, quizás ustedes no lo tomen así, pero mi inspiración en la música fue mi papá. A mi papá yo de niño, yo teniendo 5 o 6 años, lo veía siempre tocando la guira y eso. Recuerdo que siempre la familia de mi mamá le decían a mi mamá como que, si tú sigues con ese hombre, ese hombre lo que te va a decir nada más es guira y guira, tú sabes. Que le iban a la guira tú. Sí, sí, guira y guira nada más, tú sabes. Y realmente, una de mis inspiraciones, mi primera inspiración, más bien, es mi papá realmente. Qué chévere, qué bueno. Mira, eso es algo que, o sea, no todo el mundo se atreve como a decirlo así. No, oye. Es la primera vez que tú lo estás diciendo. Sí, de hecho, aclaro, es de una, una de muchas y es mi primera entrevista y le doy la gracia a Neutral FM por apoyar y apostar a los nuevos talentos. Qué bueno, qué bueno. No, eso es lo que se quiere que... A nuestro hermano Félix Mejía, el equipo de Neutral. Bueno, Félix Mejía te está viendo ahora mismo, mandale un saludito, que es ese hombre que está viendo ahora mismo. Entonces, brother, dentro del género urbano, ahora mismo, ¿cuál es el que tú estás ahora mismo? Estamos haciendo dembow por un tubo y siete llaves. Dembow. Dembow, dembow, para la calle dembow. Tú sabes que el dembow ahora mismo que está controlando la raza, el mundo, manito, en verdad. Ese es el nuevo ritmo que está controlando el mundo y no es un secreto para nadie. Y anteriormente, ¿tú hacías dembow o hacías otro tipo de género? R&B. Hacía R&B. El dembow lo estoy haciendo después de la pandemia. En pandemia fue que surgieron la idea de lo dembow y eso. ¿El R&B es como una línea del rap? Música romántica, sí. ¿Es rap romántico? Es rap, un corito cantado, un subcoro, tú sabes, y un rapeo. Y te va a decir algo, lo que tú estás haciendo no es nuevo. Por ejemplo, la mayoría de los artistas como Rochi, que es un artista duro, ¿qué es lo que hacía él? R&B. 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 Y es un duro en rap. Pero él vio que lamentablemente, tú sabes que el dembow es una música hoy en día, aparte de que todo el mundo lo está consumiendo, desde niño, joven, viejo, anciano, todo el mundazo. Todo el mundo hace. Se dio cuenta que eso es lo que está dejando. No, y esa es la vuelta, la vuelta del dembow, en verdad. La vuelta del dembow. Claro, brother. Entonces, ahora tú estás haciendo dembow. ¿Y qué dembow ahora mismo tú estás tirando en la calle? Mi tema promocional actualmente se llama La Para Millones, video de 97 films, composición, escritura de Jan Brizzi, de Servidor. Y eso es lo que estamos promocionando. Sí, pero ¿y qué decisión te llevó? ¿Por qué tomaste la decisión de cambiar de género? Y no seguiste... Los panas, hermanito, los panas. Los panas... Los panas, tú sabes que... Se ha sido tu primer público. Los panas... Los chichadores. Tú sabes... Tú sabes que los panas, y no los puedo llamar panas, sino amigos, porque pana es una cosa y amigo es otra. Ellos son los primeros que te van a apoyar. Aparte, hasta primero que tu familia. Sí, sí. ¿Y cuál es el bloque tuyo? ¿De dónde nace Jan Brizzi? Crito Rey City, hermanito. Crito Rey City, La Para Barrial. Saludita a la gente de Crito Rey. La gente de Crito Rey que están activas, la gente de La 39, la gente de La 43, Calle Higüey, Pablo VI, la gente de El Vivero, que es donde me crié. Estamos activos. ¡Ave! ¡Yo te quiero hablar! ¡Yo te quiero hablar, Miguel! No, pero te quiero hablar. El loco quiere hablar. ¿Y el manillera de...? El manillera de... La 39, la Crito Rey. La 39, Crito Rey. ¿Cómo es? Aplicándola. Aquí en Neutral FM. Ya tú sabes. Ok. Entonces, brother, dentro del mundo artístico, ¿quién ha sido tu mayor inspiración? Que tú dices, yo me siento identificado con tal artista y me gustaría en algún momento de mi vida, o llegarse como él, o por lo menos conocerlo. Bueno, yo no quiero ser como el segundo fulano, tú sabes. Yo quiero ser el primer Jan Brizzi. ¿Tú me entiendes? Pero... Pero... El primer artista, sí, urbano que yo escuché fue Tego Calderón, en los tiempos yo de niño. Pero ya mi inspiración para llevarme la música, como te digo, yo canto... A mí me gusta el R&B. Fue Chris Brown, artista estadounidense. Es mi artista favorito y único artista que sigo, tú sabes. Él es mi inspiración. Incluso él baila, yo bailo. Él canta, yo canto. ¿Tú me entiendes? Esa es mi inspiración. Como tu modelo. Exacto. Y hay alguna música que tú dices, mierda, esta música se la saqué yo a ese jodido amor que me la hizo. Hay alguna música que tú te acuerdes, que te acuerdes. Bueno... Y cuando te dice bueno... No, 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 yo no he dicho nada. Pero cuando te dice, cuando te dice... Bueno, cuando te dice... Bueno, cuando te dice... Bueno, cuando te dice esa música que tú dices... Bueno... Tú sabes... No, tú sabes que... Que... Así como uno escribe de amor, escribe de desamor... Llega en su tiempo de... De... De desvelo... Desilusiones... No sé si... Hay una canción por ahí que yo le hice un remix. Se llama Ojalá, de Brian Mayer. Y yo escribí un verso y se lo puse a ella y... Ya... No sé si a ella le llegó y... No va a tirar... Tú te... Tú te... Si no le llegó... Suelto... Pa' que le llegue el... Pa' que le llegue el... Que palomo se me tocó... Y si a ella está viendo ahora... Este es la oportunidad de tirar... No, el... El... No, yo lo suelto, yo no tengo miedo... Eh... Tú sueles... Tíralo, tíralo, tíralo... Ay, ay, ay... Oye, como me dice, mira... Ojalá que todo lo que tú me decías... Te caiga encima... Ojalá que el novio que tú tengas... Te pegue los cuernos con tu vecina... Yo nunca te puse pretextos... Siempre te envié abasteces... Y ojalá que cuando tú le estés piloneando... Él mencione el nombre de su ex... Mmm... Yo no te deseo el mar... Yo te deseo los siete mares... Es genial... Para yo verte ahogar... Conmigo no te compares... Vengo un tiburón y te disfifarre... Ojalá y él te pegue los cuernos con... Eh... Esa letra... 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 Lo hacemos de verdad eh... De la chamaquita del barrio... Tú sabes que... Que llega un momento... Todo el mundo ha pasado por eso... Que tú el mundo... Mientras... Mientras tú te bajas... Nadie te mira... Realmente... Tú le tiras... A la que te gustaba... Y te... Y te ponías los mil pretentos... Para... Para ni siquiera... Ni siquiera hablar contigo... Ahora que tú estás en el mundo artístico... Que todo el mundo te ve... Que tú hiciste un nombre... Esa mujer... Esa letra... Esa letra... Esa letra... Esa letra... Masivo home... Como... Como bando... Masivo... Antes de tú pegar tu nombre... ¿Cómo es que te miraban? ¿Cómo te trataban? Manito mire... Te voy a decir algo... La que noten el proceso... No sé... No... No se puede... No... O sea... Uno no puede mirar para atrás... Ni para coger impulso... Eh... Al principio... Tú sabes que... Uno le tira su guayaba... Mangue ahí... Cómese... Le gustó... Pues venga... No... Ok... Pues váyase... Hubieron muchas que sí... Que... Que picharon... En verdad... Y... Uno la tuvo que coger... Pero ahora... Ahora nada más... El negro está bonito... Selectivo... Ahora... Tú sabes... El negro está bonito... Y mucho live... Muchos caronzoncitos... Ya... Señores... Vamos a una breve pausa... Y vamos a seguir con... Aquí con el... Con el duro... John Bracey... No se me mueva eh... John Bracey... El playlist musical más actualizado... Contenido informativo y de actualidad... Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento... Lo que te enseña... Lo que te entretiene y lo que te motiva... Está en... Neutral FM... Señores... Volvimos aquí... En Neutral FM... La mejor manera de transmitir tus ideas... Seguimos con... Con John Bracey... Nos ha contado... Cómo ha sido su primer dembow... Nos ha contado acerca de... Cómo fueron sus inicios... La pela que cogió... Cómo... Cómo fue su primer... Cómo... Cómo fue su primer... Su primer... Su primera grabación... También lo que le contó señores... Pila de cosas... Si usted... Todavía... Entró ahora... A ver... A ver el programa... Cuando se termine... Usted vuelve... Le da para atrás a la entrevista... Y así tú se empapas de lo que estamos hablando... Activo... ¿Qué es lo que Bracey? Activo... Activo... ¿Está nervioso? Nervioso... Eso no existe... Esa es la vuelta... Señores... Un chamaquito con un talento bacanísimo... Él lo va a demostrar ahora... Él me dijo a mí... Entonces... Él va a tener que demostrarlo... Pero Bracey... Hablando de todo... Menos de Dios... Dame el lunes... ¿Cuándo tú iniciaste a grabar Dembo? ¿Cuándo? Tú sabes... La pandemia puso a uno full creativo... En verdad... En pandemia... Tipo 3 de la mañana... Un primo mío... Oye... ¿Qué es lo que? Quiero hacer Dembo... Que se llame Sopita... ¿Sopita? Sí... ¿Por qué Sopita? Por esto... Bueno... Yo escribí un verso... Se lo mandé... ¿Qué es lo que? Activo... Sí... Grabamos Sopita... Ya de ahí... Realmente... No era que yo no quería... Eh... Grabar Dembo... Pero que no me sentía como cómodo... En... Haciéndolo... Eh... Pero los tigres... Tú sabes... Por el timbre de la voz... Sí... Eh... Loco... Tienes que hacer... Dembo más constante... Eh... Se te puede dar la vuelta... Estamos haciendo Dembo... Ya... Dentro de... Y dentro de... De la... Del mundo artístico... ¿Cuál es... Tu mayor meta? O sea... Que tú... ¿A dónde tú quieres llegar? ¿Qué tú quieres lograr? La casa de mi mamá... Ya... Si yo quiero... Me retiro después de ahí... No quiero... O sea... Entonces tú no quieres... No quieres seguir la música... Tú lo que quieres es ir... Mi mamá... El objetivo es mi mamá... Yo me voy a morir primero que mi mamá... No... Esa es la vuelta... Esa es la vuelta señores... Aprendan ustedes... Aprendan ustedes... Lo que quieren... Lo que quieren es estar grabando... Grabando... Dembo... Pero no quieren salir del barrio... No quieren... Nada más que no está haciendo aquí en el barrio... Ustedes tienen que... Enfocarse... Ponerse una meta... Como decía el amigo de Marco... Ahorita... Como un rompecabezas... Si usted no tiene... Si usted no tiene el modelo para... Para usted... Para usted... Eh... Formar el rompecabezas... Lamentablemente... Usted va a empezar a poner pieza... A poner pieza ahí... Y nunca va a lograr nada... Por lo menos la meta de hacer la casa a su mamá... Pero su objetivo es... Como que era... A través... Cómo hacer la casa a su mamá... A través de su... De su música... Y eso es lo que... Lo que el pana... Claro... Está haciendo... ¿Verdad? Hermanito... Si usted... Con su mamá... No es el 100... La vida le va a saber... A él... Hermanito... Es el mayor... El mayor mandamiento... Honrar a tu mamá... Y a tu papá... Entonces... Eh... Bracing... ¿Qué tú le aconsejas... A esos jóvenes... Que... Que se han... Que se están levantando ahora... Que dicen... Me gustaría... Eh... Que se yo... Sé como... Sé como Bracing... O... O tener esa misma... Esa misma... Virtud que él tiene... En primer lugar... Hermanito... Sea auténtico... Sea usted... No quiera ser como nadie... Eh... Trabaje... Y... Póngale empeño... A lo que usted hace... Y si lo hace... Hágalo de corazón... No le va a acabar... Porque... Eso que usted va a hacer... Le va a traer... Algún tipo de beneficio... Porque si no lo hace de corazón... Eh... No le va a salir... No le va a salir bien... En verdad... Eso sí es verdad... Y tú has hecho... Alguna colaboración con... Algún filtering... Claro, claro... Eh... Tengo colaboración con... El Bicham... Que es... Eh... J22... Que también es sangre mía... Eh... Tireo RD... También es sangre mía... Mi familia... Todita canta... Manito... Es una familia de talento... Claro, manito... Esa canción se lleva por la vaina... Parece... Manito... Y... Hay colaboraciones que vienen por ahí... Lo que pasa que... Están... Es un freezer... Y... Tú hablas ahorita de tu papá... Que tu papá... Tocaba la juina... Tu papá es... Es músico... O... En tu familia hay... Hay... Esa... Esa línea de... De gente que le gusta la música... No, no... Eh... Mi papá no es músico... Sino como que... Y todavía... Todavía le apasiona... Y... Eso también del baile también... Yo creo que también lo saqué de él... ¿Tu papá es bailarín? Sí... Bailaba... En los años... Aquellos... Sí... Ok... Y eso... Eso... Eso es algo... Algo que... Mira... Pues yo... Yo estoy piquiendo... Yo... Baila bachata... Bachata y... Y... Pues te la van a bailar entonces... Los verdaderos bailan son esas... Los hip hop... Esa gente que hacen vida de... 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 Claro... Yo era bailarín también... Entonces... Hablo co-cola también... Claro... Manito... Gente co-cola... Nosotros somos... Co-cola de verdad... Nosotros no estamos vistiendo... Versailles ahora... ¿Hay algo en el título urbano... Que tú dirías... Me gustaría hacer una... Una palabra... Musicólogo... Ese... Musicólogo duro... El mejor de un busero... Que tiene la República Dominicana... Muy bien... Dile a... A ese público que está ahí... Que te está mirando... Que... Cuáles son tus redes sociales... Las manito... Instagram... Jan... Rayita abajo... Breezy... Twitter... Jan... Breezy... Uno... Tik Tok... Jan Breezy... Eh... Todos juntos... Y estamos activos... Peluche... 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 Déjase algo ahí... Jajaja... El peluche... El peluche... Consta... El peluche puso un huevo... Ahorita... Jajaja... No, no... Eso es pasado... Eso es pasado... El peluche puso un huevo... Eso es pasado... Y habló de una relación pasada... Mmm... Y lo van a picar cuando llegue... ¡Ay! No... A la cuña... No... Somos el sabe que eso es pasado... A la cuña... Cuña... Chancelo... Él... Me está haciendo la segunda... Jajaja... No te rías... Qué verdad... No, loco... Es que eso es pasado... Es lo que me está haciendo la segunda... Y eso... Esto es... Esto es chelcha... Esto se medita... Yo tengo que... Eso no lo van a cortar... Que nos quiere meditar... Eso no lo van a cortar... Eso sube... Yo nego... Yo voy a negociar por ahí... Él me preguntó... Cómo fue... Yo te conocí... Ajá... Y qué haces... Tu sabes que te van a dar lo tuyo... No, no, no... Somos el chaco... Eso es pasado... Oye... Lo primero es... Tú mencionaste ahorita... Tu tema musical... Sí, sí... Claro... Menciona nuevamente... Para que la gente... Por si se le olvidó a alguien... Mi tema promocional... La para millones... La para millones... Jam Rizzi... En YouTube... Eh... Denle para allá... Eso está picante... Nadie... Nadie rapea más onda el que yo... Eso tenganlo por seguro... Lo duda... Eso... Eso... Eso tú lo vas a... Eso tú lo vas a... Ahora es que puse... Pues... ¿Eh? 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 Ahora... Vamos allá... No te voy a... No te voy a dejar que me digas que lo demuestro... Dale con neutral... Dale con neutral... Oye, oye, oye... Neutral... Nosotros somos más letal... Ustedes conmigo quieren juzgar... Pero no van a juzgar... Me... En un tribunal... Si quieren poder... Yo le saco una letal... Pam, pam... Cinco en el pecho... Pa' que no acechen... Aquel que quiera conmigo... Venga y se la eche... El que se la eche conmigo... Puede hacer que muera... Entonces puede hacer que lo mande pa'l cielo... Es más... Pa'l infierno... Porque ninguno son de Dios... Ustedes dicen que son mejores que yo... Pero no... Goddamn... Ok... ¿Qué le digo? Un trago de agua... Pa' ustedes mis hijos... Ok... Viste que yo lo hago sencillo... Chequea... Me hice un cerquillo... Ah... No pinto bonitillos... Pero a tu mujer le doy durísimo... Le quito los pantalones... No... Soy más sencillo que ustedes... Pero tranquilo... Puedo que me confunda... Yo soy humano... Demasiado bacano... Gracias a mi hermano... ¿Y sabes que es donde somos? Nosotros somos... Critorreillanos eh... Ey hermano, muchas gracias... Por compartir con nosotros... El día de hoy... No... Por la música... Y compartir... Y compartir tu talento... Gracias a ustedes... Gracias a ustedes... Por la oportunidad... A gente como ustedes... Dios les bendice mucho... Porque siempre le abren... La puerta... A nuevos talentos... Y eso es bueno... En verdad... Si... Y me gustaría que tú... Cuando ya... No, claro, cuando te has rankeado Cuenta con eso, monito Cuenta con eso Mi gente, ya ustedes saben No se vayan, que venimos a una pausita En breve, seguimos con Neutral Radio Show